Juan Cristóbal Lloret está con nosotros, asambleísta de UNES, interpelante de Pablo Sely, el ex contralor subrogante. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Hola, Fabricio. Buen día. Un gusto saludarlos a todos quienes hacen majestad y, por supuesto, a la directa audiencia. Un saludo muy cordial. Muchas gracias. Gracias a Juan Cristóbal Lloret. A ver, nueve días de comparecencias con pruebas de cargo y de descargo. ¿Qué sensaciones le deja el interpelante de Pablo Sely estas nueve jornadas? Pero sobre todo, tal vez, lo ocurrió del último fin de semana, la presentación de Carlos Pollitt, la de ayer de Pablo Sely. Yo creo que debe haber usted tomado nota y escuchado con atención estas intervenciones. ¿Qué sensaciones tiene usted como interpelante asambleísta? Bueno, en realidad ha sido una jornada muy dura, muy ardua. Más de 50 personas despilaron por la Comisión de Fiscalización. Un juicio político bastante complejo porque son seis causales que se están definiendo y al final tendrán que constar en el informe. precisamente los elementos de cargo. El día de ayer fue una acordada intensa, desde temprana hora de la mañana hasta las siete y media de la noche, es decir, más de doce horas, cerca de doce horas de trabajo. ¿Qué es lo que me deja como corolario, digamos, de todo este ejercicio? Bueno, primero, un nivel de cinismo del señor Sely increíble. O sea, no sabe, no se acuerda y una serie de elementos adicionales, más allá de los epítulos utilizados. Pero lo que corrobora es importante, digamos. Él corrobora y él reconoce primero la legitimidad del señor Pollitt en un momento determinado cuando era Contralor General del Estado y a mí me interesa de manera particular el 25 de mayo. Él reconoce que Pollitt era el Contralor el 25 de mayo del 2017. Eso es importante. Lo otro que reconoce es que la directora de Talento Humano, precisamente el 25 de mayo, es la abogada Ligia Cobo. Lo otro que reconoce que el secretario de la Contraloría, el secretario general, es abogado Adrián Bustos. Con todos esos elementos, y yo no quiero ir más allá de mi refutación a todos los epítetos y todo lo que dijo el día de ayer, que está grabado también por cierto, también lo que me deja claro es el nivel de impostor que fue el señor Sely durante los últimos cuatro años que estuvo al frente de la Contraloría. Porque precisamente esas personas lo que hacen el 25 de mayo del 2017 es dejar sentado un acto administrativo legal y legítimo. Un acto administrativo que entró en vigencia el 2 de junio porque Pollitt se fue del país el 26. Un día antes firman actos administrativos, entre los cuales está la carta de personal, la 913, que da cuenta, digamos, de un acto administrativo legal que entró en vigencia a partir del 2 de junio, pero que a la postre no entró en vigencia porque quien se puso al frente de la Contraloría por la fuerza, no por un acto administrativo legal o legítimo, era el señor Sely, a quien le correspondía, a la señora Sabet Chamón. Todo eso consta dentro del proceso de juicio político, hay una serie de elementos, hay una serie de documentos que avalan precisamente aquello y lo más fuerte, la declaración del propio Sely, que reconoce que las dos autoridades eran legales y legítimas el 25 de mayo que realizan el acto administrativo. Entonces, a mi modo de entender, ahí tenemos un impostor, un farsante, que permaneció cuatro años al frente de la Contraloría y ya lo que sucede después son una serie de trafasías, una serie de irregularidades dentro del manejo de la Contraloría General del Estado que le lleva incluso a poder estar detenido y, por supuesto, afrontando un proceso penal por delincuencia organizada, delincuencia que, por cierto, se configura una red de corrupción, es en realidad un entramado, un verdadero rompecabezas. Para la Comisión va a ser muy complejo y difícil procesar todas las piezas que salieron dentro de este juicio político, porque cada una de las piezas le lleva hacia otra. Es una telaraña de corrupción en la cual el principal actor es el señor Selly, conjuntamente con otros actores que han sido parte del Estado y que yo no descarto que en un momento determinado pueda llegar inclusive al propio presidente Moreno. No se olviden que el secretario nacional de la Presidencia, nada más y nada menos, era quien está también dentro, o estuvo dentro del proceso. Lamentablemente, está ahí en circunstancias extrañas, pero salen a la luz algunos otros nombres, nombres como el señor Santiago Cuesta, como José Augusto Briones, más adelante también sale el señor Michelena y una serie de personajes que han sido parte del brazo ejecutor del señor Moreno, mientras estuvo al frente de la Presidencia de la República. El señor Michelena, ¿en qué contexto salió? ¿Quién lo citó y por qué? Bueno, es precisamente por una blosa que se habría desvanecido de claro por 111 millones de dólares, en la cual hay una serie de reuniones precisamente previo a que se haya desestimado esta glosa. Y la firma de la glosa que se elimina, digamos, es del propio Selly, una serie de irregularidades. No está, digamos, dentro del formato quien elabora ese documento. Y ayer, con una serie de evasivas, no tuvo claridad en su respuesta el señor Selly. Y precisamente, previo a la eliminación de esa glosa a favor de claro, hay una serie de reuniones entre el presidente Moreno y el representante de la empresa, claro, y reuniones gestionadas precisamente por el señor Michelena, que desvanece la glosa y vuelven a reunirse y anuncian inversiones millonarias para el Ecuador. Entonces, son algunos de los elementos que tienen que ser analizados y ya serán otras acciones de control de la propia Contraloría General del Estado que determinen las actuaciones de cada una de esas autoridades. Pero es tremendo lo que usted está señalando. Porque, a ver, ayer Selly dijo dos cosas y es parte del titular del portal Primicias el día de hoy. Por un lado, se declaró perseguido político, pero por otro lado ha dicho que no es ilegal desvanecer glosas. Yo dije hace minutos en mi comentario, Selly tiene razón cuando dice no es ilegal desvanecer glosas. El tema es cómo se desvanecen las glosas y a cuenta de qué se desvanecen esas glosas. Yo no sé si hay claridad sobre eso, Juan Cristóbal. Claro, por supuesto, hay una claridad absoluta. Las glosas, dependiendo en la fase en la cual se están a nivel de predeterminación, ya cuando van a la dirección de responsabilidades y precisamente los administrados presentan todos los documentos de respaldo, todos los elementos de convicción, sí se puede generar un desvanecimiento dentro del debido proceso de una glosa. Pero a mí me resulta, por demás de extraño, que las glosas que se desvanecen precisamente favorecen a las acciones que llevaba adelante su hermano o su sobrino, que era nada más y nada menos que uno de los asesores de Petroecuador, sentenciado en Estados Unidos por la justicia norteamericana, precisamente por el desvanecimiento de glosas anolímicos, 13 millones de dólares. Entonces, claro, ahí ya nos lleva a una serie de suspicacias de cómo así está detenido el señor sobrino del contralor en su momento, el señor Celi. Entonces, son precisamente esos elementos los que determinan más los elementos de convicción que presentó en su momento la Fiscal General del Estado en la comisión también, y constan dentro del juicio político, porque ahí hay una serie de delaciones, delaciones como las del propio señor de la Torre, Raúl de la Torre, y de algunos otros representantes y gerentes de la empresa no límite, en el cual ellos dicen que les habrían exigido hasta el 14% del monto de los contratos a cambio de edad de esos contratos y se exigían plata de hasta 20% de los valores que se encontraban pendientes de pago por parte de Petroecuador, y luego se hacen exámenes especiales por la Contraloría y determinan responsabilidades, responsabilidades civiles que se convirtieron en glosas que luego fueron desvanecidas precisamente por la actuación del señor Celi. Entonces, todo eso es un entramado de corrupción que se corrobora y se comprueba precisamente con todas las pruebas que constan dentro de la Comisión de Fiscalización, más los elementos de convicción que tiene la propia Fiscalía, y por supuesto, todas las intervenciones que se han dado durante estos 10 días en la Comisión de Fiscalización, en el cual constan dentro de un depositorio de miles de hojas que hemos podido recabar a nivel de la Comisión de Fiscalización. Hay un mensaje que me escribe en este momento la jurista Soledad Montero, que está en sintonía de nuestro espacio, y por ejemplo, nos cita una de las frases que fueron mencionadas por una de las comparecientes, en el sentido de que la Contraloría crea la enfermedad y vende la cura. ¿A usted cómo le cayó esa declaración, Juan Cristóbal? Es la cereza del pastel, estimado Fabricio. Claro, evidentemente. Le hace la enfermedad, le cría la enfermedad y luego le vende la cura. Ese fue el corolario, digamos, de la última, de una de las últimas comparecencias del día domingo. ¿Y por qué es tan real este hecho? Porque con todo lo que pudimos ver en la Comisión, muchos de los procesos que se llevaban en la propia Contraloría General del Estado tenían cierto nivel de direccionamiento. Direccionamiento en función de intereses, no sabemos si son intereses económicos para luego venderle la cura, o un claro direccionamiento político. No se olviden que en un momento determinado la Contraloría se convirtió en el instrumento de persecución a una determinada fuerza política. Entonces, eso tampoco no se puede dejar inadvertido. No se olviden que dentro de los causales, estimado Fabricio, también consta una grosera incomisión dentro de la función electoral. Imagínense ustedes un Contralor en pleno proceso electoral planteando la eliminación de cuatro organizaciones políticas. Y no solo eso, como él se creía el emperador de la República, él planteó cuatro días después la remoción de tres miembros del Consejo Nacional Electoral. Y entre la primera y la segunda vuelta, él quería hacer una auditoría informática. Todo esto al margen de la ley, de las capacidades administrativas que tenía en su momento, que ya estaban establecidas y que no contenían nada de eso, sino de la noche a la mañana, él decide, inclusive fuera de los plazos, fuera de los tiempos, él decide llevar adelante un nuevo examen para eliminar a cuatro organizaciones políticas, para destituir a tres miembros del Consejo Nacional Electoral. Él tenía un proceso electoral en un periodo electoral. Entonces, ese era el señor Celi, pues, un ciudadano cuestionado moralmente, éticamente, y por supuesto hoy tiene que afrontar a la justicia y el juicio político, que espero, al final del día, pueda tener un informe favorable de la Comisión, que pueda pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. Yo, el día de hoy, me demoré tres horas en poder, con pruebas documentadas, como acostumbro a hacerlo, con todos los elementos de convicción, ir probando cada uno de los elementos que conforman el juicio político del señor Celi. Y al final del día, él me terminó ayudando, digamos, reconociendo a las autoridades, que emitieron un acto legal, legítimo, que en su momento estuvieron al frente de la Contraloría, que deviene al final, en la falta de legitimidad del señor Celi, al frente de la Contraloría General del Estado. Él nunca fue contralor. A ver, él nunca fue contralor, pero el hombre estuvo cuatro años y resulta que esa Contraloría con Celi, yo coincido, porque lo he venido diciendo desde 2017, que Pablo Celi no era contralor legal, incluso esa imagen donde rompe la acción de personal, cuando fue notificado con su cesación, creo que es el ejemplo emblemático, más emblemático, sin embargo, el poder político de ese momento miró hacia otro lado, porque Celi en ese momento era funcional. El tema es que durante cuatro años fue contralor, y durante cuatro años hubo informes de responsabilidad penal, glosas, desvanecimiento de glosas, en la Contraloría a cargo de Celi y Juan Cristóbal. ¿Qué pasa con eso? Claro, es vergonzoso para el país, pues en realidad, ver a un funcionario público rompiendo un acta de notificación, lo que rompe el señor Celi es un acta de notificación, en el cual, bajo un acto legítimo, que lo reconoce sobre todo a las personas que firmaron ese acto, le notifican que él ya dejó de ser contralor subrogante, no quiso, se negó a firmar, por eso hay un acta en el cual, con dos testigos, que también lo establece la ley, dejan sentado ese acto administrativo. Y lo que viene, lo que sobreviene después es vergonzoso para el país, ¿no? Celi se presta para una serie de procesos de persecución en contra de determinados actores políticos, y ya luego empieza a configurarse toda una red de corrupción cuyos tentáculos estaban no solo en las empresas públicas como Petroecuador, sino también muy cercanos a la presidencia de la República. No se olviden, no se olviden lo que sucedió. Pero, lamentablemente, fallece el señor José Augusto Briones, porque él hubiese tenido muchas cosas que decir al país con respecto a su actuación dentro de este entramado de corrupción. No se olviden otro elemento adicional. El hermano del señor Celi asume un proceso abreviado con la justicia ecuatoriana. ¿Qué quiere decir? Que acepta todo lo que se le estaba imputando. Por esto se somete a un proceso abreviado. Es decir, él corrobora toda el accionar de esta red de corrupción en el ámbito ya jurisdiccional. Entonces, aquí lo único que sale a la luz después de toda la comparecencia de más de tres horas del señor Celi es precisamente las trafacías que estaban detrás de este ciudadano que le ha puesto en vilo a la principal institución de control del Estado y sobre todo le ha dejado en muy mal predicamento a, sobre todo, a la institucionalidad en el país con todas sus acciones que han derivado de fruto precisamente de esa ilegalidad al frente de la Contraloría General del Estado. El asambleísta Juan Cristóbal Lloret, entiendo que se terminó ya el ciclo de comparecencias. Ya no hay cómo llamar a nadie más y se abrió el plazo de cinco días para que la Comisión de Fiscalización elabore el informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué expectativas y con esto cierro tiene usted de ese informe que va a presentar la Comisión de Fiscalización? Bueno, es un informe bastante complejo. Solo en los causales que yo presenté y con toda la solvencia del caso son seis causales por el cual se habría incumplido las funciones. Pero en el proceso se ubicaron una serie de elementos adicionales. Por ejemplo, una glosa que se desvanece a la Junta de Beneficencia de Guayaquil por siete millones de dólares como un recurso extraordinario de revisión, cosa que no existe en la ley. Entonces, a mí me parece que hay una serie de elementos que deberían ser tomados en cuenta por la Comisión con la finalidad de poder tener un informe en el plazo de estos cinco días que tienen y que ese informe pueda ser conocido por la Asamblea Nacional. Yo espero que el informe contenga precisamente la recomendación de la censura de este funcionario porque sería vergonzoso para el país que un contralor que tanto daño le ha hecho a la institucionalidad no tenga una censura moral por parte de la Asamblea Nacional. Todo puede pasar. Usted conoce la Asamblea, Fabricio. Desde hace algunos años se viene haciendo seguimiento. A mí nada me asombra, digamos. No se olvide que el 25 de junio hubieron 80 votos para blindarle a Celi cuando intentaron darle vida al juicio político Ortiz. Entonces lo que queda es estar pendiente, estar vigilante de lo que pueda pasar en la Asamblea Nacional. Lo que sí estoy seguro es que Celi ayer corroboró con un nivel de civismo extraordinario todas las, digamos, las trafasías que hacía al frente de la Contraloría General del Estado que tendrán que ser juzgadas por la Asamblea Nacional dentro del juicio político que espero sea la próxima semana. Correcto. Juan Cristóbal Lloret, pendientes de aquello. Gracias por el tiempo. Que tenga un buen día. Muy amable. A Juan Cristóbal Lloret, asambleísta interpelante del excontralor subrogante Pablo Celi de la Torre. 7.50 en la primera hora.